A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 24 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Canacol que vuelve a quedarse sin zona de soporte técnico en este periodo de tiempo. Su resistencia más cercana se mantiene en los 11.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y reiteramos que como la acción cierra en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario continúa su movimiento bajista. Por su parte el índice MSCI Call Cap, donde la oferta permanece en control y conserva como soporte técnico niveles de 1.300 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría cercana a los 1.370 puntos. El índice vuelve a ubicarse en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción de Banco Colombia Ordinaria con un soporte técnico diario que se encuentra en los 35.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 38.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, mantiene su resistencia ajustada a los 29.000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 26.000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa con un movimiento lateral. La acción de BHI, que conserva su resistencia ubicada en los 315 pesos y un soporte técnico demarcado en los 290 pesos. Para este marco de tiempo continúa su movimiento alcista. La acción de Celsia, que ya ha completado jornadas en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días y abandona su zona de soporte ubicada en los 3.800 pesos. Su siguiente zona de soporte técnico estaría ubicada en los 3.700 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ubicada en los 4.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Seguimos nuestro informe con la acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte ubicado en los 7.400 pesos y una resistencia cercana a los 8.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa con un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia permanece en los 15.000 pesos y un soporte técnico demarcado en los 13.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia permanece lateral. La acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control y aún conserva como soporte los 1.700 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se mantiene ajustada a los 1.840 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En este periodo de tiempo aún conserva su movimiento bajista. La acción de ETV, que mantiene su soporte ubicado en los 75 pesos y una resistencia cercana a los 110 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece lateral. La acción del Grupo Éxito, que conserva su zona de soporte ubicada en los 2.300 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 2.500 pesos. En este periodo de tiempo conservo movimiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia ubicada en los 2.600 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 2.450 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo conservo movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que conserva su soporte ubicado en los 60.000 pesos y establece una resistencia técnica cercana a los 66.000 pesos. Para este marco de tiempo diario conservo movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 20.000 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 18.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 35.700 pesos y un soporte ubicado en los 30.000 pesos. Para este marco de tiempo conservo movimiento lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia ubicada en los 18.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su soporte para este periodo de tiempo, se conserva en los 17.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de PEI, elaborando velas tipo DOJ y conserva como resistencia técnica los 70.000 pesos. Esta conjeción que vemos en este nivel y ajustado a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su soporte permanece en los 67.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencial Bancolombia, que ya ha completado dos jornadas en puerto de la oferta, mantiene su resistencia ubicada en los 36.100 pesos y un soporte técnico cercano a los 32.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencial Cementos Argos, con un soporte técnico ubicado en los 6.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 8.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencial Corte Colombiana, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia estaría ubicada en los 14.000 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 12.000 pesos. Para este marco de tiempo conservo un movimiento lateral. La acción de Preferencial Grupo Argos, que mantiene su resistencia ubicada en los 13.000 pesos y un soporte técnico demarcado en los 11.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, que estaría elaborando una vela tipo peonza y mantiene como resistencia técnica los 22.500 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo, estaría ubicado en los 21.500 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su soporte más cercano. En este periodo de tiempo conservo un movimiento alcista. La acción de Preferencial de Vivienda, con una resistencia ubicada en los 20.000 pesos y un soporte técnico ubicado en niveles de 18.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción de Promigas, con una resistencia que se mantiene en los 8.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 7.200 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo conservo un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que mantiene su resistencia ubicada en los 10.500 pesos y un soporte técnico que se mantiene en los 10.000 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.